hola cómo están bienvenidos de nuevo a su canal porque este su canal no es mi canal y porque gracias a ustedes yo estoy mejorando y veo que tengo más seguidores y muchas gracias por su apoyo espero seguir haciendo lo mejor dándole lo mejor de mí y que pueda agradarnos con esto y disculpen que me canso el pecho pero es que estoy mal de la garganta y pues bueno ahora les traigo un vídeo que es del maquillaje de temporada que vamos a llevar este año y nos favorece mucho a las chicas que no les gusta mucho usar maquillaje y la verdad es el maquillaje que yo uso a diario y va a ser un vídeo de mi maquillaje diario pero resulta que dije ok si esta es la temporada este maquillaje mi maquillaje viene en tendencia entonces para qué voy a perder tiempo haciendo otro vídeo cuando puedo hacer la tendencia de este año entonces este año va a ser como los tonos cálidos que colores de sus tonos naranjas muy fácil súper fácil sólo es como para lucir la piel fresca bonita más juvenil y pues bueno chicas si les interesa este maquillaje por favor quédense mirándolo y pasamos allá vamos a comenzar a bueno yo ya tengo la base y usé esta de la healthy skin de nuestra china y la mezclé con un poquito de este club que esta temporada vamos a llevar looks que no sean como muy mate si no vamos a poner más lo el brillo en la piel para que la piel luzca más fresca más radiante entonces yo no soy muy fanática de las bases así con mucho club pero la verdad así es esta tendencia de este año y voy a intentar llevarla a ver siempre me gustan los cálidos mate y pues ya en la que usé es esta y es en el tono honey y es la 85 de neutrógena como vuelvo a repetir y la me la aplique con esta brocha de it cosmery que no sé el nombre ni el número de la brocha pero si encuentro la información yo se las dejo en la cajita de información pues ya la tengo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la sombra y para la sombra yo voy a usar esta paleta que es la tartelette in bloom de Tarte que como la tiene la vez pasada en el haul que hice me gusta mucho y voy a usar estos colores este color de aquí el metálico de aquí porque esta temporada va a ser de mucho brillo de mucho globo entonces y también para la cuenca voy a tratar de de usar este color naranja porque los tonos que vamos a llevar esta temporada son los tonos cálidos de como colores naranjas color piel y la verdad eso me va muy bien porque son los colores que yo uso más a diario siento que me canso pero es que ando mal del pecho entonces espero poder grabar y que me entiendan bien lo que voy a decir entonces como color de transición lo que voy a hacer voy a usar un poquito este de aquí que este color clarito que se llama smarty pant entonces voy a tratar de que vamos a ver si me pueden ver lo voy a usar lo más hora posible aquí no vamos a tratar de hacer algo tan perfecto sino como darle un poquito de color a nuestro rostro y pues entonces ahora voy a tomar este color más naranja de esta pequeña paleta de city color que esta paleta se me olvidó ponerla en en los favoritos pero la verdad esta paleta yo le he usado a diario y como ven ya casi se termina y se llama feeling live y es de como les dije decir color que voy a tratar de poner el color naranja que está aquí disculpen si veo para allá pero es que ya estoy mirando en el espejo grande que pasa lo voy a tratar de poner difuminar aquí en la cuenca y a mí me va muy bien esto porque esto es lo que este es mi maquillaje que yo uso a diario y la verdad me sentí muy feliz cuando mire que esta iba a ser la tendencia de este año entonces digo oh oh estoy parado entonces voy a hacer un poco la brocha para que se haga el exceso y no marcar mucho espero que puedan ver esto tratamos de difuminarlo muy bien después como este color de aquí va a dar más pigmentación con si lo aplicas con tu dedo entonces yo creo que que si la verdad a mí me gusta más aplicar este este tipo de sombras y colores metálicos con y colores metálicos con los dedos porque te te da más profundidad esto favorece mucho a la chica que no le gusta usar mucho maquillaje si no es algo rápido y sencillo y son tonos muy bonitos que todas lo podemos llevar van viendo que tan profundo quieren el color y en este caso pues voy a volver a aplicar un poquito voy a aplicar un poquito de este como me parece que me hace falta un poquito aquí más de profundidad en aquí en el ojo entonces como para que no se vea tan blanco tan palio sin color y es así sencillo y para iluminar la parte de arriba del ojo que es bajo de las cejas voy a usar el color este que está aquí este clarito que tengo aquí este lado que se llama flower shell todo para iluminar un poquito yo no soy perfecta en el maquillaje simplemente estoy aprendiendo y por los trucos los pequeños trucos que os sé estoy tratando de mostrárselo a ustedes para que aprendan aquí estamos para aprender ambos si yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mi entonces creo que ya con los ojos ya y pues las cejas también la tendencia de este año las cejas se llevarán no tan perfectas como todo el mundo le gustan la verdad es que eso a mi me favorece mucho porque yo no puedo hacerme las cejas así no me acostumbro a hacerme las cejas tan perfectas como todo el mundo le gustan como esas otras chicas que se hacen hacia uno pero yo no sería mentiroso si les digo que yo soy así el lápiz que voy a utilizar es este de aquí porque puedo utilizar la pomada de anastasia pero creo que ahorita voy a usar este lápiz que tengo aquí que es de ofra y se llama ibrown y es en el tono entonces es como la ceja la podemos llevar un poco así no tan perfecta sino desordenada mejor dicho entonces sólo como vamos a rellenar un poquito nada más si ustedes creen que tienen espacio o algo así como yo creo que no es de las muchachas como les dije que llevarlas así pero me gustaría eh pero pero creo que no puedo bueno bueno el de los ojos ya más o menos para delinear la línea de agua voy a usar este que se llama silky de l'oréal de l'oréal de l'oréal de l'oréal más abierto más natural casi ni se nota pero estamos tratando de que llevar un maquillaje lo más natural posible y para como para darle un poquito más de color una parte entonces voy a no no es que voy a usar este espejo que estos espejos dios bueno voy a usar la misma sombra que usé al rato aquí esta de color naranja de la de city color y voy a tratar de ponerla en la parte de abajo ok pero la voy a difuminar un poco y también vamos a aplicar mucho rímel para que las pestañas se vean así voluminosas abiertas y súper largas entonces a mí este me gusta mucho porque me alarga la pestaña y este me da volumen este es el The Falsy Push Up Drama de Maybelline y este es el Telescopy de l'oréal este entonces voy a usar las dos o sea este ya es opción de ustedes que están obligados a usar los mismos productos y a ustedes les gusta algo más ya es preferencia entonces voy a usar este y como yo no uso pestañas entonces esto me tiene que ayudar y voy a usar para la parte de las pestañas inferiores voy a usar este mismo Telescopy porque este me ayuda mucho porque la el aplicador es súper finito creo que se ve bueno creo que los ojos ya están las cejas como les dije también no tienen que ir perfectas y más o menos y la verdad me gusta porque digamos que este es el maquillaje que he usado pero eso me gusta fue todo como a mis favores y también a favor de todas las chicas que y para rubor creo que este año no vamos a llevar así como ese montón de que de correctores y sellarlos con polvos y todo eso no 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 hay que olvidarse de eso ya y pues este lo que hice yo no use ningún tipo de corrector solo uso la base y si tengo imperfecciones hoy también para las chicas que tienen pecas esta es la temporada y el año en que van a brillar y que van a lucir sus pecas y que no tienen que por qué andarse cubriendo y decir las pecas son lindas entonces esa opción de ustedes la que tiene que hacer yo no entiendo por qué hay muchachas que se quieren cubrir las pecas entonces se ven muy bonitas con eso entonces la base no tiene que llevar mucha cobertura sino que tiene que ser una base ligera como una BB cream CC cream que les puede ayudar también entonces como les estaba diciendo de rubor podemos usar algo que tenga como bastante que lleva bastante brillo entonces pueden usar uno de los de milani que son los que tienen más brillo o pueden usar también un lápiz que sea para los labios yo tengo este aquí de Mary Kay que es en punch rose que este es un así como como un labial como con un brillito sutil y todo eso entonces eso lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aquí aquí y me lo voy a difuminar así con los dedos así como para no llevar la piel demasiado así como como sin color ¿no? entonces esto te va a dar te va a ver la piel más fresca más juvenil y entonces si ven esto le da un poquito de colorcito pero no es así como que o también eso del contorno aquí del bronzer como que esta temporada no se va a llevar creo que yo si lo voy a usar siempre porque ya me acostume porque a veces porque a veces uso bases como que me ven muy claras entonces con el bronzer yo me las aclaro digo me las oscurezco un poco si vieron no se ve tan colorido que se diga pero si ven que les hace falta un poquito pues listo se aplica también se lo pueden aplicar con una bocha que no tiene nada mal pero que parado y pues los iluminadores siempre los vamos a llevar eso no deben faltar entonces en este caso yo voy a usar el iluminador del este de Wet n Wild que se llama Precious Pebble y lo voy a usar con esta brochita de Aerial Techniques un poquito aquí en el arco de cupido vamos a usar en el arco de cupido en el tabique de la nariz podemos usar aquí y aquí y ya y como labial tengo dos opciones vamos a llevar el rojo el rojo siempre va a estar en tendencia y esta este de Milani que es un color metálico que se llama Metally in Love es el número 6 este color es muy lindo y también pueden llevar un color así nude también es de Milani que me gusta mucho y pues no se cual de los dos pueden usar cualquiera de los dos en este caso yo voy a usar este el color Precious se llama Precious? Precious ok voy a usar este y también le puede poner un poquito de de gloss para que no se vea muy mate y así como queda un maquillaje fresco más natural sin tanta cosa en la piel y lo puedes usar a diario esto es algo por lo que puedes salir tú entonces y también para finalizar voy a usar el All Nighter Makeup Setting Spray de Urbanti Cake como saben este es mi favorito y con esto se te vamos a tener el maquillaje más fresco y también si ustedes quieren pueden aplicar un poquito de brillo como les dije en los lados para que no se les vea tan si no lo quieren llevar así mate entonces pueden aplicar un poquito de brillo así en el cielo y ya eso es todo y así es como quedó el maquillaje bueno bueno chicas eso está todo por hoy y por favor si les gustó el maquillaje denle dedito arriba por favor al video si son nuevos por favor no olviden suscribirse disculpen que este video estaba así como más apagado pero lo que pasa es que y como siempre ya saben que los quiero mucho y me despido y nos vemos en el próximo video que voy a ver de que se los hago pero si quería traerles este era algo importante que yo quería hacer que era la tendencia de maquillaje de este año y pues como se harán esto como se lo vuelvo a repetir esto les favorece mucho a las chicas que no les gusta usar mucho maquillaje entonces esto no es tan difícil es súper fácil y creo que a mi estamos demasiado triste se me ve la cara por eso porque estoy enferma pero bueno cuídense aportense bien besitos los quiero mucho y muchas bendiciones para todos